Hola, nos encontramos hoy con Doña Miriam Segura, una de las sobrevivientes de la tragedia del Arenal hace 50 años. Lo que los vecinos de aquel entonces conocían como el Cerro Arenal hizo su primera erupción. Y durante 42 años ese volcán nos estuvo sorprendiendo con su actividad intensa hasta octubre del 2010 cuando cayó en reposo. Es un volcán activo pero está dormido y hoy Doña Miriam, que nos visita aquí en La Nación, nos va a contar un poco la historia. En aquel entonces, Doña Miriam, bienvenida a La Nación, muchas gracias por estar con nosotros y recordar un pedacito de la historia que usted vivió, me decía, cuando tenía 13 años. Cuéntenos un poco, ¿cómo fue ese día? ¿Cómo empezó usted ese día y qué fue lo que pasó? A ver, con mucho gusto. Yo, lo que empezó fue que tembló toda la noche del domingo y unos minutos antes de reventar el volcán, se vino un temblor muy fuerte, donde el zacate se hacía como bolas, como bolas de un arbolito que teníamos de guayaba en el frente de la casa, pegaba las ramitas al suelo porque tenía como un metro y medio. Fue algo fuertísimo, fuertísimo, donde se cayó todo, los trastos, todo, todo, todo el suelo. ¿Dónde vivía usted en ese momento? ¿En qué lado cerca del volcán? Mami, ahí donde estaban los muertos, donde quedaron los muertos, en puro frente. ¿En Tabacón? Me decía que en el lado de Tabacón. Sí. ¿Con quién vivía usted en ese momento? ¿Usted en ese momento tenía 13 años? ¿Estaba empezando la adolescencia? Sí, con mi papá y dos hermanitos menores. ¿Qué edades tenían sus hermanos? Diez años y ocho, ocho años hablando. Fue un lunes 29 de julio de 1968, en la mañana. ¿Qué estaba haciendo usted en ese momento? No sé si iba para la escuela o ¿qué estaba preparando en la casa cuando de repente...? No, estaba preparando el desayuno a mi papá, sí, y todo se cayó porque no quedó nada, nada, no quedó un plato en su lugar, todo, todo cayó. ¿Y es cierto que antes ustedes veían al Arenal simplemente como un cerro? Como un cerro, sí, no tenía nada, no hacía nunca nada, no temblaba, no relampagueaba, no, 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 era algo muy, muy normal. ¿Y esa noche previa cuando empezaron esos temblores, su papá qué les decía? ¿Cómo los calmaba? No, papá no, él no nos dijo nada, pasó toda la noche temblando y él no nos dijo nada y en el momento que tembló así, tan fuerte, tan fuerte, que todo se cayó, yo oí un ruido encima de la casa, como que un avión muy grande nos iba a caer encima, entonces yo me fijé por una ventana que estaba al frente del volcán y en la cocina y lo que veí fue el volcán tirar los árboles, es como, coge yo una caja de fósforos y tirarlos, así volaban los árboles. Árboles grandes, que parecían de juguete. Sí, entonces yo veía eso y atrás venían las piedras inmensas, el humo y todo. ¿A cuánto de su casa estaba? Ah, no, nosotros vivíamos como más dos kilómetros de la casa. ¿Qué le dijo su papá? ¿Cómo actuaron en ese momento? Yo le dije a mi papá y cuando él se fijó, vio que ya estaba el humo, ya estaba todo aquello oscuro, y entonces papá dijo, esto es el fin del mundo. Y no me llore nadie, nos prohibió que lloráramos y tuvimos que aguantarnos ahí todos, y ahí pasamos toda la noche. ¿Se quedaron entonces en la casa? Sí, nosotros nos quedamos en la casa, nosotros hasta otro día que entró la Cruz Roja, martes, a las dos de la tarde a sacar los cuerpos, nosotros pudimos salir. ¿Cuántos vecinos vivían? Me cuenta usted que precisamente fueron los vecinos, muchos vecinos suyos murieron durante esa tragedia. ¿Recuerda algún nombre, amiguitos probablemente suyos? Sí, Juan Ramírez, la señora y todos los hijos, otro muchacho que se llama Francisco, que se llamaba Francisco, y toda la familia también, la señora en la familia, y otro señor que se llamaba Enrique Quezada, por cierto era de Orotina. ¿Y vivían muy cerquita de ustedes? ¿Era como la misma finca? Sí, eran vecinos, no, no, eran diferentes fincas, pero todos nos conocíamos y todos éramos vecinos. Pero el vecino que teníamos más cerquita, más cerquita, era el finado Juan Ramírez. ¿Y cómo lograron ustedes, viendo que tantos vecinos suyos fallecieron durante esa primera gran erupción, qué fue lo que permitió que ustedes sobrevivieran a ese primer impacto? Este, yo digo que fue nada más, inmediatamente yo lo que hice fue pedirle a Dios, o que nos salvara, o que nos muriéramos todos, porque yo me sentía como la mamá de mis hermanitos. ¿Su mamá en ese entonces? No, ellos eran separados, yo vivía solo con mi papá. La primera gran explosión sucedió alrededor de las 8 de la mañana, ¿verdad? A las 8 y 10 de la mañana. ¿Lo tiene bien? Sí, bien clarito. ¿Cuántas horas pasaron ustedes ahí, digamos, con la casa, incluso como refugio de ustedes mismos, hasta el otro día? Todo el día, hasta el otro día a las 2 de la tarde. ¿Y qué hicieron durante todas esas horas? ¿Dónde estaban ustedes protegidos? Bueno, en la casa, pero teníamos que coger agua, como a 150 metros había un árbol de hule y ese árbol sí tenía agua, porque el agua de nosotros se puso, la cañería se estropeó y el agua olía a azufre, se puso toda turbia y no se podía tomar, era café, café. ¿Cómo hacían ustedes? Porque incluso algunos vecinos con los que conversamos a raíz de este 50 aniversario de la tragedia del Arenal, nos contaban que el día, una mañana, como cualquier otra mañana, de repente se convirtió en noche, que ustedes no podían ni respirar, ni... Como lo hemos vivido aquí de alguna manera en menor impacto, cuando nos cae ceniza en San José, de verdad que hasta nos arden los ojos. ¿Cómo hicieron ustedes, digamos? Porque fueron horas solos en espera de ayuda. ¿Qué hicieron? No, aguantar ahí, porque papá dijo, no me llora nadie y como ya otro día amaneció un poquito más calmado, entonces él incluso, él dijo que esperáramos a ver si, cuando ya vio que era el volcán, él dijo, esperemos a ver, porque si donde hacíamos a huir, teníamos el fuego de frente, y atrás teníamos el río que estaba hirviendo. ¿El río Tabacó? El río, sí, hirviendo, el río Agagatas, cruzaba atrás y... Pero era hirviendo el agua, no podíamos cruzarlo. ¿Su papá era el que iba a explorar cómo estaba el territorio y usted se quedaba cuidando a sus hermanos? No, no, todos salimos, todos salimos a ver si podíamos cruzar para Arenal, por detrás, por el río, pero no, no pudimos. ¿A cuánto quedaban de... del pueblo Arenal? Ah, sí, estaba bastante lejos, sí. ¿Y ustedes tenían animales en la finca, me imagino? No, no, un poco. ¿No tenían gallinas, caballos? Sí, gallinas, sí, 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 sí. ¿Cuándo tuvieron el primer contacto con personas después de esa elección? Hasta las 2 de la tarde del martes que entraron a... ¿Quién llegó y cómo llegaron? Entró un tío mío que dijo que iba a recoger ganado, se llama Elía Segura, él entró con un amigo de él, de Tilarán, dijo que iba a recoger ganado, pero en sí lo que hizo fue buscarnos a nosotros, aunque fueran muertos, pero él quería llevarnos y resulta que nos encontró vivos, sí. En esas horas, desde la explosión hasta que su tío Elías los encontró, ¿hubo momentos en que usted pensó, aquí ya es la última, aquí vamos a morir? ¿Seguía temblando, por ejemplo? Sí, seguía temblando, pero no, no, lo primero fue lo más fuerte, lo más fuerte, porque nos cayó toda la oscuridad, las piedras, aunque siempre siguieron cayendo piedras muy grandes, y en la casa uno veía las piedras venir, pasían como hojas, pero donde caían hacían un hueco hasta de 3 metros, y así, pero hizo la suerte que ninguna, ninguna cayó encima de la casa, porque él la hubiera hecho una situación. ¿Era una casita? ¿Cómo era su casita? Pequeñita, pequeñita. ¿De madera? De madera. ¿Y ahí había vivido cuántos años? Tres años sabíamos, ¿sabes? ¿Pero ustedes habían nacido, eran originarios de esa zona? De Tilarán. Cuando llegó Elías, Elías los rescató prácticamente, ¿y hacia dónde lo sacó? Él nos sacó, bueno, ahí traían todas a Tilarán, sí, pero a nosotros nos traían que para cañas, porque en Tilarán ya no querían más gente, pero mi tío dijo que no, que nosotros teníamos que quedarnos con él, y entonces otro día, nosotros llegamos como a las 5, 5 y media de la tarde a Tilarán, y otro día nos llevaron al hospital, nos vacunaron y todo, y sí, recuerdo mucho que Miguel Salgado me ayudó muchísimo, porque yo me quería ahogar cuando me tragaba la ceniza, uno caminaba mucho, pero nosotros nos venimos caminando, desde donde estábamos hasta el río Aguasgatas, y era largo, como 2 kilómetros o más, entonces Don Miguel me ayudó mucho con la valija, porque yo había ratos que la misma ceniza me quería ahogar. ¿Y usted da cargo de sus dos hermanitos? Sí. ¿Cómo estaban ellos? ¿Qué hacían? No, no, todo el mundo estaba impactado. Tranquilos, lograron. En ese trayecto, saliendo de la casa, camino a Tilarán, ¿qué vio usted? ¿Qué veí yo? ¿Cómo estaba su barrio, su comunidad? Sí, los vecinos muertos, los veí cuando los echaban a un chapulín, con un trailer muy grande, y los transportaban, un cajón, una carreta, digamos, por decir algo así, no sé, muy grande, y ahí los estaban echando, unos encima de otros, y así para sacarlos hasta... ¿Muchos muertos vio en ese momento? Sí, muchos años. ¿Amigos suyos? ¿Familia perdió ahí también o solo...? No, mi familia no, todos vecinos, pero eran como de la casa, porque yo veía lo de Juan Ramírez, como con la Soto también me llevaba muy bien y todo. ¿Y todos fallecieron? Todos fallecieron, solamente unas que estaban casadas, recién casadas, veían un poquito más larguito. Ellos sí, porque en ese momento no se encontraban en la casa, pudieron escapar, pero los papás sí murieron. ¿Y su papá? ¿Su papá permaneció con ustedes o de alguna manera también fue a...? No, no, él permaneció con nosotros esa mañana, así todo el día. ¿A qué se dedicaban ustedes en ese entonces? ¿Qué actividad tenía su papá? Él trabajaba en una finquita ahí. ¿Ganadera? Una finquita, no, solo una finquita que estaba reconstruyendo. Y cuando salieron a Tilarán, en algunas comunidades cercanas, por ejemplo, nos cuentan que en Ciudad Quezabia se abrieron muchos albergues. ¿Ustedes en Tilarán, en dónde se quedaron? ¿También en un albergue o...? No, no, nosotros nos quedamos en la casa de mi tío, Elías. Don Elías fue el que les dio. ¿Por cuánto tiempo? Estuvimos ahí con él como dos meses. Y luego me fui para Limón. Nos fuimos para Limón todos. ¿No volvieron más a...? No, no, hasta muchos años después. Que sí, yo... Volvimos así, pero a ver la familia, a ver a mi mamá, y así, a mi familia, a mis abuelitos. ¿Qué comentaba la gente? Porque como le decía doña Miriam, el Arenal era visto como un cerro, un cerro muy bonito, un cono perfecto. ¿Cuándo pasó eso, la gente...? ¿Qué comentaba? Mientras ustedes iban saliendo de ahí... No, mami, no había nadie. ¿Nada? No, no había nadie, éramos nada malo de la Cruz Roa y nosotros, que no solamente nosotros pudimos salir ahí. ¿Esos hérvelos que usted vio salir como si fueran fósforos? Sí. ¿Todo estaba ahí, la destrucción? Sí, en el tapón, sí. Yo yo sentí que era como un tapón que tenía el Arenal ahí. ¿Y el calor, la...? ¿Se sentía el calor? Sí, mucho, porque todo ardió, salió como una neblina o algo así. Y eso era la lava, era el... ¿cómo se llama? El magma, la... Sí, sí, exactamente. Entonces, atrás de eso venía el fuego. Entonces, todo se encendió, los árboles... ¿Y usted vio eso? ¿Vio el fuego? El fuego de mami, el fuego nos llegó allá a 12 metros de la casa. Bueno, usted hoy es un milagro, usted hoy está allá... Sí, por eso yo tengo el recuerdo del periódico donde nos sacaron en la portada, porque yo digo, mucha gente cree que nosotros vivimos, vivimos, pero vivíamos largo. No, nosotros vivimos ahí. ¿Fueron los únicos de esa zona, digamos, los únicos sobrevivientes? Sí. Bueno, 50 años después, ¿qué piensa usted de todo lo que sucedió? Hay gente que lo ve efectivamente como una tragedia, murieron amigos, murieron familiares, pero hay otros que dicen que a través de esa erupción del arenal, muchos pueblos pudieron prosperar. Usted, doña Miriam, 50 años después, y viviendo ahora en Orotina, porque ya no vive en las faldas del volcán, ¿qué piensa? ¿qué piensa del volcán? ¿cómo lo ve? Sí, para mí es algo muy lindo, ¿verdad? Pero de lejos, nunca he podido superarlo, de ir a pasear, ni a quedarme en un hotel de esos que hay ahora, no, yo no... De Tilarán, Chonadora, lo más, arenal, nunca he dormido, ni siquiera en Arenal. De larguito, del volcán de largo. ¿Qué le cuenta usted a sus hijos? Tengo entendido que tiene cuatro muchachos. ¿Qué les cuenta usted de esa historia que usted vivió como una adolescente? Sí, que yo viví eso muy fuerte para mí, muy fuerte porque a pesar de que estamos vivos, y yo digo, de verdad fue un milagro que ahora hay vivos, ¿verdad? Y todos los cuatro. Pero también dije, es un milagro, sí, hay gente que no cree en Dios, y yo digo, sí, porque nosotros logramos vivir todo eso y logramos, y no fue de los que salimos huyendo inmediatamente, porque tal vez si éramos saliendo huyendo, nos quemamos, ahí nomás estaba el fuego, estaba el río, entonces pudimos sobrevivir. Entonces yo siempre digo que es un milagro, pero, y el cerro, yo el volcán yo lo veo muy bonito y todo, pero de lejos, no le digo, no, nunca he podido superar eso. De sus vecinos, usted dice que usted vio muchos de sus vecinos morir. Claro, sí, quemados, yo los veí quemados, todo, sí. ¿Usted entonces volver al volcán? Ah, no, jamás. Como nos contaban algunos, yo le comentaba una historia de una de las tantas personas que entrevistamos, que incluso se atrevió a subir un día de tantos por una de esas coladas. No, jamás. No. Cuando paso por ahí, siempre vamos en carro y lo más rápido posible, pues esto porque voy para San Carlos o así, pero no. Y a su casa, a esa casa en la que vivieron, por lo menos los últimos tres años, ¿nunca volvieron? Nunca volvieron. ¿Qué pasó? O sea, nunca supo qué fue de ella. No, no sé. ¿Y su papá? ¿Digamos que él volvió a sus hermanos? No, luego nos fuimos, como le digo, nos fuimos para Limón y allá vivimos varios años. Después yo me casé, mi papá se vino a vivir conmigo a rutina y ahí anduvo y hasta que murió. Y ahí murió en el poder mío. Pero no, no, como volver allá no jamás. De por sí sabíamos que no, no, eso no. Con muchos años después sí hubo gente que se volvieron a ver en los terrenos y todo. Pero no, papi y yo no, no, nunca. Ahora el volcán, dicen los volcanólogos, el volcán es un volcán activo, es un volcán joven, está dormido, pero no hay que bajar la guardia. ¿Usted qué vivió esa experiencia? ¿Qué le puede decir ahora a la gente que vive de a dos, tres kilómetros del volcán? Sí, no, 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 no sé, pero yo jamás lo haría. Jamás, porque ese volcán tiró piedras que todavía no, yo me recuerdo cuando nosotros salimos, que casi veníamos por Arenal o a dos horas de camino y todavía estaban los huecos de él. No, no, jamás. ¿Qué mensaje le daría a usted a esos vecinos que están ahí? Porque siguen construyendo y hay gente, ahí le llaman el turismo hormiga, guías turísticos que siguen por cuestión de unos 65, 70 dólares llevando turistas a las coladas. Yo pienso que no, que no vale la pena porque yo que vivía eso no, por ningún tesoro viviría ahí, no, por ninguna plata. ¿Hace cuánto está usted a la expectativa de este 50 aniversario? Porque, bueno, hoy vino a la nación un poco, contaba usted con un periódico que usted había guardado. Sí. ¿Usted siempre lo tiene presente, todos los años tiene presente este 29 de julio? Sí, 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 yo llamo a las que quedaron vivas allá, de mis amigas, que eran como hermanas muchas, y yo las llamo y tengo una en Guapilis, las otras en San Carlos. Y yo las llamo, chiquillas, ¿se recuerdan que hoy estamos cumpliendo tantos años? Que 30, que así, ¿eh? Siempre ha sido así. Pero, Miriam, ¿cómo usted recuerda eso? No sé, pero sí lo recuerdo, como recuerdo todos los nombres de los papás de ellas y todo, todo, todo lo recuerdo yo muy bien. Todos los años, entonces, usted tiene algún rito especial, además de llamar a sus amigas, no sé si de repente, como una mujer de fe y producto de un milagro, pues, elevar una oración. Sí, siempre pago una mesa, pongo una mesa a nombre de todas esas personas que fallecieron. Le doy gracias a Dios de que estoy viva, que lo puedo contar. Doña Miriam, muchísimas gracias, de verdad, por compartir esa experiencia suya. Un adolescente de 13 años que sobrevivió milagrosamente junto a dos hermanos de 8 y 10 años y junto a su papá. A la primera gran erupción del volcán Arenal, se celebran 50 años de esa tragedia, murieron casi 90 personas, muchos héroes, ¿verdad? Sí. Muchas personas que ayudaron y apoyaron a salvar, cuando antes no existían los medios que hoy existían para ir a rescatar personas. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, en esa misa otra vez, elevar una oración por las víctimas. Así es, que Dios nos acompañe siempre porque yo le digo a los que aún viven, porque tengo todavía amistades que viven muy cerca, yo les digo, yo no, por nada de la vida vivo yo, hay ni más. Porque fue muy duro, los encomienda a Dios. Muchas gracias por compartir la historia, muchas gracias a ustedes por acompañarnos también. Y bueno, tomar en cuenta estos ejemplos que Doña Miriam nos da, a ver el volcán, con ojos de mucha precaución, de mucha prevención, a disfrutarlo, pero con cuidado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.